Ahí se ve claramente, rebota en el defensor y es una buena oportunidad para Granada. Vendrá el centro buscando a Soldado, a la guardia grande, incluido Germán y está Molina. El centro sobre el segundo, palo, cabezazo, saca el arquero, gol, gol del Granada. Sobre el minuto 8, no pudo en la primera Germán. En la segunda sí, porque le quedó el rebote justo encima de la pierna. Y la termina el central, para que en 8, Granada 1, Navalcarnero 0. No había acercado, no había visitado el arco de Navalcarnero y Granada, pero en esta jugada, tiro de esquina. Muy solo apareció el número 6, cabeceó, ganó bien arriba. Y en el rebote no reaccionó a la defensa de Navalcarnero. Buena respuesta del arquero, después no obtuvo nada que hacer. Lo fusiló el número 6, gana el Granada, que no había llegado hasta acá. Que se animó a visitar un poco el área del equipo de Néstor Díaz, que defiende Néstor Díaz. Que atitapa muy bien después, obviamente ante el fusilamiento no puede responder.